Bueno, este operativo es porque nuestro jefe de departamento lo ha encargado exclusivamente los vendedores que están en la calle, tienen la mercadería en el suelo, la azúcar que tiene en el suelo, después la gente compra, y bueno, después cuando pasa algo, lo primero que es calidad de vida es responsable, por eso estamos haciendo este operativo en la vía pública. ¿Y tan rigurosos son los controles estos? Nosotros le hacemos una infracción, por no contar con ningún permiso de habilitación para ejercer la actividad en la vía pública, después ellos van a la dirección, hablan con nuestro jefe, y todo esto pasa al juez, y son gente, no son gente de Santiago, son de Tucumán y vienen a vender aquí. ¿Van a incautar la mercadería? ¿Qué es lo que hacen? No, nosotros le vamos a hacer la infracción y le hacemos, vamos a decir, un guardia para que se retiren con la mercadería que no pueden vender. Si no cumplen eso, viene el descomiso y el secuestro de la mercadería. ¿Tiene idea en cuánto oscilan las multas estas por venta ilegal, digamos, de mercadería? Bueno, nosotros hacemos el parte para nuestro jefe, nuestro jefe le eleva al juez, ponele hasta el viernes, si no es hasta el viernes, el lunes ya tendrá el juez, y el juez, bueno, determina qué multa va, qué monte, eso maneja el juez, de falta, doctor Agüero. Estos controles se hacen en todo el radio de Ciudad Capital, ¿no? Sí, todo lo que sea, como se llama, las avenidas principales, pero también en los barrios y todo.